En el plan de inversión en este año, seis pozos, tanques y red de distribución ha sido el proyecto prioritario para el municipio de Nueva Esparta, para abastecer a más de 50 viviendas. Quiero decirles que como alcaldía estamos trabajando fuertemente, ahorita el tema grave es el agua, entonces nosotros como municipalidad estamos trabajando fuertemente en atender esa necesidad prioritaria que tenemos acá en el municipio y de hecho el Consejo Municipal ha aprobado ciertos proyectos que van encaminados a la perforación de pozos y también tanques y red de distribución. Eso nos alegra mucho porque ya a fines de este verano vamos a tener ya conectados casi la mayor parte de estos proyectos que van encaminados en el plan de inversión de la municipalidad y en el presupuesto de este año. Entonces a menos de seis meses, bueno de dos meses perdón, de este año ya vamos trabajando fuertemente en estos temas de cubrir la necesidad grave de nuestro municipio. El proyecto es Menecer en las comunidades de Cacerío Trapichito, Colonia Los Ángeles, 3 de Mayo, San José Monteca, entre otros, que a finalizar el verano la mayor parte será beneficiada. Estamos hablando de seis pozos, uno de ellos es en el Cacerío Trapichito, otro de ellos es en el Cacerío La Joya de Talpetate y en Tularcillo vamos con tres y el pozo de la colonia Los Ángeles y el pozo de la colonia 3 de Mayo y también un pozo allá en San José Monteca. Entonces con esos seis pozos creo que le estamos dando alcance a cierta población que nosotros representamos y es la demanda más grande que hemos tenido como municipalidad y que es lo que la gente nos está exigiendo. De momento, ¿qué estamos haciendo? De momento estamos llevando una pipa gratuitamente a darles el agua a estas personas, a todos estos caceríos que les he mencionado. Yo creo que es un trabajo bastante fuerte porque desde temprano de la mañana, desde las seis de la mañana comenzamos a dar agua a través de esa pipa, pero tampoco, eso es parte de la solución, pero ya con los pozos y todo eso ya no vamos a necesitar la pipa para poder andar en esos lugares. ¿Cerca de cuántas familias serán beneficiadas? Fíjense que tenemos más que todo por cada cacerío un aproximado de 150 viviendas, ¿verdad? Por cinco que viven más o menos en cada vivienda es un buen porcentaje de personas que van a ser beneficiadas de estos proyectos. Por el momento son abastecidos con pipas de la municipalidad brindando el servicio de agua gratuitamente a las comunidades antes mencionadas. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez.